Este es Mariano Piconzala, y si nosotros observamos, claro, Mariano Piconzala muere en el 65, muere en Caracas, pero cuando nosotros revisamos y leemos Viaje al Amanecer, Mariano dice en una de sus crónicas que él desea que su cuerpo repose en el antiguo cementerio de Santa Juana, que es esta zona, para que sirviera de abono a las naranjitas que habían acá en el cementerio. Y por eso luego, ya en el 95, trajeron los restos de Mariano Piconzala. Fíjate que aquí va a cambiar nosotros, las características de los materiales van cambiando, y eso nos va a indicar también el tiempo en el cual las épocas. Cuando nosotros observamos esculturas fundamentalmente en mármol, estamos hablando de principios del siglo XX, ya cuando va cambiando a cerámica, ya estamos hablando de granito. ¡Gracias! ¡Gracias!